...ambiente sobresaliente, hay mucho arte en Jerez y allí se entiende un rato de flamenco. De eso sabes tú, ¿no? Un poquito, yo aprendo de ti cada día. Yo aprendo de mi amigo José María Castaño, que es un personaje espléndido. Mira, ya estamos viendo, ya estamos viendo cómo se está viviendo ahí. Con su programa especial. Pero vamos a tener que dejar al público un poquito con la miel en los labios, porque vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos enseguida. Vamos a escuchar esta artista que es un... ...todavía mucho que celebrar. Dios mío, de mi alma lo que fui, yo fui un hombre a tu vera, que fue de rey de mi querer, que fue mi cera. Flamenco nació en un territorio muy chiquitito hace dos años.